En mi casa, no es loca La mejor que comenzar Cuando la vida nos vuelve a encontrar Todo tembló, agianteo En el mismo estado en que sentí tu emoción Al volver a ver Y aún preguntas ¿Quién dejó a quién? No fui yo loca por qué A ganas de volver Loca por qué A ganas de volver Habrá que hacer No fui yo loca por qué A sanvertir Loca por qué A ganas de volver Loca 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 Si pudieras empezar otra vez ¿Quién dejó a quién? ¿Quién dejó a quién? No fui yo loca por qué Loca por qué Loca 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 Gracias.